Hola que tal como estan? Les saluda David Torres, trader y educador de la academia Diamond Traders y en este corto video quiero mostrarte como tu vas a poder instalar el robot Diamond Bot en una cuenta real dentro del broker RoboForex de hecho te voy a enseñar a como poder montar el robot Diamond Bot en el bono de 30$ que nos brinda el broker RoboForex si tu todavía no has solicitado tu bono de 30$ por alguna parte de la pantalla te dejaré una tarjeta para que tu puedas obtener este bono de 30$ o de 3.000 centavos y puedas poner a trabajar el robot Diamond Bot totalmente en automático por lo cual si te interesa saber como poder hacerlo paso a paso te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos Antes de comenzar quiero comentarles lo siguiente y es que muchas personas me estuvieron escribiendo al Whatsapp los últimos días con respecto al robot Diamond Bot y el funcionamiento y cual es el costo de este robot por lo cual para las primeras 20 personas que formen parte de la academia van a poder adquirir el robot y todos los beneficios de la academia por un único pago de 109$ al año ok? este pago es mensual pero para las primeras 20 personas van a obtener el servicio del robot y de todos los beneficios de la academia por un único pago de 109$ al año y esto solo va a estar disponible para las próximas 20 personas por lo cual lo primero que tu necesitas para poder instalar el robot Diamond Bot primero es tener tu bono de 30$ dentro del broker RoboForex como puedes ver aquí en la pantalla de mi teléfono celular tenemos el bono del broker RoboForex que en total hacen más de 41.000 centavos que esto equivale a 41$ ok? este es el primer requisito ya que tu debes de tener solicitado tu bono de 3.000 centavos en el broker RoboForex el segundo requisito es que tu debes de tener ya tu VPS instalado dentro de tu computadora como pueden ver este es el VPS que nosotros tenemos dentro de la academia Diamond Traders es un VPS que te lo van a dar gratis por todo un año donde tu vas a poder instalar el robot y de esa manera el robot va a trabajar las 24 horas al día los 5 días a la semana totalmente en automático ok? como pueden ver todos ustedes este es un VPS nuevo completamente nuevo donde voy a mostrarles como poder realizar el proceso de instalación paso a paso y obviamente el tercer paso es tener tu cuenta dentro de la academia Diamond Traders con cualquiera de las membresías que nosotros tenemos por lo cual lo primero que vamos a hacer va a ser acceder a nuestra cuenta dentro de la academia Diamond Traders yo voy a ingresar aquí con mi nombre de usuario y mi contraseña y una vez que esté dentro voy a dirigirme a la sección de entrenamiento para poder descargar el robot Diamond Bot una vez que esté dentro de la sección de entrenamiento aquí como pueden ver tenemos todo el entrenamiento que tenemos dentro de la academia Diamond Traders y nos vamos a dirigir a la sección donde dice Diamond Bot Pro Robot de Trading ok? una vez que estemos dentro de esta sección abrimos esta carpeta y automáticamente nos va a redirigir a una nueva página en esta nueva sección todos ustedes van a poder ver como poder solicitar su VPS completamente gratis como pueden ver aquí está toda la configuración y todo lo que necesitan para poder instalar el robot Diamond Bot lo primero que obviamente necesitan es solicitar su VPS completamente gratis por todo un año lo segundo que todos ustedes necesitan hacer ahora es descargar el robot Diamond Bot desde la página web de cada uno de ustedes en este caso lo único que tengo que hacer es darle a descargar Diamond Bot Pro versión 3.0 que es la última versión que nosotros tenemos de este robot vamos a darle al botón de Download y automáticamente el proceso de descarga va a comenzar lo único que tú tienes que hacer es darle al botón de Guardar Archivo vamos a darle al botón de Aceptar y eso sería todo lo que tú tienes que hacer una vez que tú tengas descargado el archivo del robot lo único que tienes que hacer es darle al botón de Minimizar una vez estemos dentro de esta pestaña como puedes ver aquí está la descarga que acabamos de realizar del robot Diamond Bot por lo cual lo único que tú tienes que hacer es arrastrar este archivo hasta el escritorio de tu computadora simplemente lo que tienen que hacer es arrastrar el robot Diamond Bot Pro hasta la ventana de nuestro escritorio y una vez realizado eso como pueden ver les debe de quedar de esta manera aquí ya tenemos descargado el robot Diamond Bot Pro y lo único que nosotros tenemos que hacer es descomprimir este archivo por lo cual simplemente vamos a darle un clic derecho y vamos a darle extraer aquí únicamente tenemos que hacer ese proceso y automáticamente nos va a dejar 7 archivos que son los siguientes el primer archivo es Robot de Noticias el segundo archivo es Importante Leer el tercer archivo es el robot NC Diamond Bot Pro Full el cuarto archivo es el programa de afiliados el quinto archivo es el URL de Noticias el sexto archivo es Libraries y el séptimo archivo es Presets Diamond Bot Pro estos 7 archivos te deben de quedar tal cual como puedes visualizar en mi pantalla ya que son los archivos del robot y todos son necesarios para poder completar el proceso de instalación de este robot por lo cual lo único que nosotros tenemos que hacer ahora es seleccionar estos 7 archivos vamos a darle un clic derecho vamos a darle al botón de copiar y ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro servidor VPS por lo cual yo ingreso a mi VPS y aquí una vez que esté dentro del escritorio le voy a dar un clic derecho y le voy a dar al botón de paste que significa pegar una vez realizado este proceso simplemente tengo que esperar a que los archivos se copien de mi escritorio a mi VPS y tendría que esperar unos segundos bien una vez que todos ustedes ya tienen todos estos 7 archivos dentro de su VPS tienen el archivo Libraries el Diamond Bot y todos los demás archivos lo que tenemos que hacer ahora es descargar MetaTrader 4 directamente desde el broker RoboForex por lo cual voy a minimizar nuevamente el VPS y ahora lo que voy a hacer es ingresar a mi cuenta dentro del broker RoboForex por lo cual simplemente ingreso aquí busco la página de RoboForex voy a iniciar sesión en mi cuenta por lo cual le voy a dar a su login voy a darle a ingresar y lo que tengo que hacer ahora es descargar MetaTrader 4 por lo cual lo que tienen que hacer todos ustedes una vez que estén dentro de su cuenta de RoboForex va a ser dirigirse a la pestaña de ayuda ok dentro de la pestaña de ayuda tenemos la sección de descargar MetaTrader 4 le damos un clic y automáticamente se va a descargar este nuevo archivo que es el MetaTrader 4 directamente del broker RoboForex simplemente le vamos a dar a guardar archivo para poder descargar este archivo una vez que ya tenemos MetaTrader 4 ya descargado lo único que tenemos que hacer es hacer lo mismo vamos a minimizar esta pestaña y vamos a arrastrar la carpeta de descargas donde tenemos el MetaTrader 4 de RoboForex lo vamos a arrastrar nuevamente a nuestro escritorio ok una vez que ya lo tenemos dentro de nuestro escritorio este es el MetaTrader 4 del broker RoboForex vamos a hacer el mismo proceso le vamos a dar un clic derecho vamos a darle al botón de copiar nos vamos a dirigir ahora a nuestro servidor VPS y dentro del VPS vamos a hacer lo mismo vamos a darle un clic derecho y vamos a darle al botón de paste para que se copie este archivo correctamente una vez que ya tenemos el instalador de MetaTrader 4 dentro de nuestro VPS lo único que tenemos que hacer es darle doble clic y vamos a instalar este archivo que nosotros acabamos de descargar simplemente le damos doble clic o en este caso yo le voy a dar enter y automáticamente me salta esta nueva pestaña voy a darle al botón de next y automáticamente se está instalando MetaTrader 4 del broker RoboForex en mi VPS ok por lo cual tengo que esperar unos segundos y una vez que termine el proceso de descarga voy a darle al botón de finish que significa finalizar obviamente una vez realizado esto tengo que esperar a que MetaTrader 4 del broker RoboForex se inicie por primera vez dentro de mi VPS y lo que tengo que hacer ahora es conectarme a mi cuenta real donde yo obtuve el bono de 3 mil centavos en cuenta real del broker RoboForex por lo cual lo que tengo que hacer ahora es dirigirme nuevamente a mi cuenta de RoboForex y vamos a dirigirnos aquí a la parte donde tenemos todos los datos de inicio de sesión lo primero que necesitamos es el tipo de cuenta como pueden ver el tipo de cuenta es MT4% entonces lo que tengo que hacer es buscar este servidor dentro de mi cuenta de el VPS en RoboForex por lo cual el servidor que yo en estos momentos debo de seleccionar es Procent voy a darle al botón de next y ahora lo que tengo que hacer es darle a este botón que dice Existing Trade Account voy a darle un clic y aquí lo que tengo que hacer es loguearme con mis datos entonces lo que tengo que hacer es copiar el número de cuenta que es el número de inicio de sesión de mi cuenta simplemente lo que tengo que hacer es seleccionarlo darle un clic derecho copiar abro mi VPS y una vez que estoy aquí le voy a dar al botón de login paste perfecto y en el password van a poner el password que cada uno de ustedes han elegido al momento de aperturar su cuenta dentro de RoboForex por último vamos a darle al botón de finalizar y eso sería todo lo que tendríamos que hacer y como pueden ver todos ustedes aquí estamos conectados a mi cuenta real dentro del broker RoboForex es una cuenta Sense y ahora lo que tenemos que hacer es instalar el robot por lo cual lo primero que vamos a hacer es el siguiente paso vamos a minimizar el MetaTrader 4 dentro de nuestro VPS y lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar el archivo que dice URL de noticias ok este archivo que todos ustedes pueden visualizar aquí vamos a abrirlo vamos a darle un doble clic y aquí lo que tenemos que hacer es copiar este enlace que nos proporciona este blog de notas vamos a darle un clic derecho vamos a darle al botón de copy vamos a cerrar este archivo de blog de notas y ahora lo que tenemos que hacer es abrir MetaTrader 4 dentro de nuestro VPS una vez que estamos dentro de nuestro VPS nos vamos a dirigir presten especial atención a los siguientes pasos porque son muy importantes vamos a dirigirnos a la sección de tools en esta sección vamos a seleccionar la sección de opciones y dentro de opciones vamos a seleccionar la carpeta de expert advisors ok por lo cual vamos a darle un clic a expert advisor y lo único que nosotros tenemos que hacer es seleccionar estas tres carpetas que nos aparecen a continuación por lo cual simplemente lo que voy a hacer yo va a darle a low trading account a low DL imports y a low web request ok una vez hecho eso vamos a darle doble clic a la pantalla que nos aparece en la parte inferior vamos a pegar entonces en esta sección el url que nosotros acabamos de copiar hace unos momentos vamos a darle un clic derecho y vamos a darle al botón de paste una vez hecho esto ya tenemos el url con el cual va a trabajar el robot de noticias ok por lo cual simplemente como último paso vamos a darle al botón de ok una vez realizado eso ahora si lo que vamos a hacer es instalar el robot en si para lo cual el proceso que debemos de seguir es dirigirnos a la carpeta de file una vez que estemos dentro de file vamos a dirigirnos a la carpeta de open data folder ok una vez que estemos dentro de esta nueva carpeta lo vamos a minimizar nuevamente para que se haga mucho más pequeño ahora voy a minimizar metatrader 4 y me debe de quedar solamente esta pequeña carpeta por lo cual lo que voy a hacer es abrir mql4 ya que únicamente me interesa este archivo una vez que esté dentro de mql4 lo primero que voy a hacer va a ser dirigirme a la carpeta de experts una vez que esté dentro de la carpeta de experts lo primero que voy a hacer es buscar el robot diamondbot full que es el archivo del robot en sí por lo cual lo único que tengo que hacer es arrastrar este archivo que tengo aquí hasta la carpeta expert una vez hecho eso ya tengo el robot instalado dentro de metatrader 4 y ahora lo que tengo que hacer es nuevamente darle al botón de anterior para poder volver lo segundo que tengo que hacer ahora es instalar el robot de noticias por lo cual lo que tengo que seleccionar es la carpeta robot de noticias voy a acceder a esta carpeta una vez que esté dentro de esta carpeta lo que tengo que hacer es seleccionar el archivo icefxnewsinfo.ex4 por lo cual una vez que lo tengo seleccionado voy a dirigirme a la carpeta de mql4 y aquí en la sección de indicators o indicadores una vez que esté dentro de esta carpeta lo único que tengo que hacer es el mismo proceso simplemente voy a arrastrar este archivo hasta la carpeta de indicators ok una vez realizado eso nuevamente voy a darle aquí al botón de retroceder para poder retroceder y para poder instalar un archivo más ahora ya puedo cerrar la carpeta de robot de noticias y lo que tenemos que hacer ahora es buscar la carpeta de libraries ok que es el archivo de complemento del robot de noticias tengo que ingresar a esta carpeta y una vez que esté dentro de esta carpeta tengo que ubicar el archivo icefxnewsinfo.dll y ahora lo que tengo que hacer es dirigirme a libraries dentro de mql4 y una vez que esté dentro de libraries lo único que tengo que hacer es hacer lo mismo voy a arrastrar este archivo hasta la carpeta de libraries y eso sería todo lo que tendríamos que hacer ahora ya puedo cerrar la carpeta de libraries voy a darle nuevamente al botón de retroceder y por último tenemos que instalar los presets de el robot diamondbot por lo cual lo único que tengo que hacer es ingresar a esta nueva carpeta le voy a dar doble clic y como pueden ver aquí tenemos todos los archivos de los presets del robot de trading simplemente lo que tienen que hacer todos ustedes es buscar la carpeta presets dentro de mql4 van a ingresar a esta carpeta y lo único que van a hacer es hacer lo mismo seleccionan todos estos archivos y vamos a arrastrarlos hacia presets dentro de mql4 una vez hecho eso ya podemos cerrar este archivo en blanco que tenemos y les debe de quedar dentro de mql4 todos los archivos como les he mostrado a continuación y si realizaron el proceso de manera correcta quiere decir que todo el robot ya está completamente instalado por lo cual ahora si voy a cerrar esta carpeta y lo que tengo que hacer ahora es abrir nuevamente mi metatrader 4 dentro del vps y lo que tengo que hacer ahora es dirigirme a la parte inferior izquierda en la sección de indicadores y expert voy a darle un clic derecho a indicadores y voy a darle al botón de refrescar y voy a darle un clic derecho al botón de expert advisor y le voy a dar al botón de refrescar una vez realizado todo ese proceso ya podemos ver que en la sección de expert advisor tenemos el robot diamondbot pro full completamente instalado y lo único que tienen que hacer todos ustedes es hacer lo siguiente para poder instalarlo primero vamos a instalar el robot de noticias por lo cual vamos a desplegar el menú de indicadores y aquí vamos a buscar la carpeta que dice icefxnewsinfo una vez que lo ubiquemos lo único que nosotros tenemos que hacer antes de poder instalar todos los robots es verificar que todas las temporalidades estén en h1 ok usualmente te van a aparecer en un minuto o en h4 por lo cual tú debes de verificar que esté correctamente en h1 entonces como pueden ver aquí me aparece la temporalidad en 4 horas por lo cual voy a cambiar la temporalidad a h1 de la misma manera la libra dólar h1 usdchef h1 y de la misma manera usdjpy h1 perfecto una vez hecho eso lo que voy a hacer es cerrar los archivos con los cuales yo no voy a trabajar los pares en este caso y voy a buscar en la parte superior derecha el par audicat ok que es el par en el cual vamos a instalar el robot de trailing una vez que nosotros ubicamos el par que en este caso es el audicat vamos a darle un clic derecho y vamos a darle chat window una vez realizado eso vamos a dirigirnos a estos cuatro botoncitos de la parte superior y vamos a darle un clic para que esté mucho más organizado una vez hecho eso lo primero que vamos a hacer una vez que tenemos ubicado la carpeta de icefxnewsinfo dentro de indicadores lo único que tienen que hacer es arrastrar este archivo hacia la carpeta del usd chef o cualquier otro par donde no van a trabajar con el robot de trailing simplemente lo arrastramos luego nos vamos a dirigir a la sección de inputs y dentro de la carpeta de inputs vamos a dirigirnos a la sección de load que significa cargar una vez que estemos dentro de esta pestaña vamos a cargar la carpeta noticias.set y le vamos a dar al botón de open ok como pueden ver todos ustedes aquí me acaba de cargar el preset de todos los pares con los cuales está configurado el robot de noticias en este caso como vamos a trabajar únicamente con el dólar australiano y el dólar canadiense que es un par bastante pero bastante conservador lo único que nosotros vamos a hacer es borrar todos estos pares ok vamos a darle doble clic borramos todos estos pares y vamos a poner los pares con los cuales vamos a trabajar que en este caso es el audi vamos a ponerle una coma y el cat eso sería todo le vamos a dar al botón de ok y automáticamente el robot de noticias debe iniciarse de manera correcta y como pueden ver aquí me aparecen todas las noticias fundamentales con las cuales va a estar alerta al robot y el robot lo pondrá en pausa cada vez que lo crea conveniente ok una vez hecho eso quiere decir que el robot de noticias ya está instalado y por último lo que tenemos que hacer es hacer lo siguiente vamos a minimizar la carpeta de indicadores y ahora nos dirigimos a expert advisor y lo único que tenemos que hacer es arrastrar el robot diamondbot pro full a nuestro par audi eso es lo único que nosotros tenemos que hacer lo arrastramos lo soltamos nos vamos a dirigir a la carpeta de inputs como pueden ver todos ustedes una vez que estemos dentro de la carpeta de inputs lo único que tienen que hacer todos ustedes es darle al botón de load para poder cargar los presets exclusivos para este par vamos a darle al load y una vez que estemos aquí vamos a seleccionar el par audi lo seleccionamos le vamos a dar al botón de open y eso sería todo lo que tienen que hacer antes de poder continuar lo único que tienen que hacer todos ustedes es cambiar el lotaje en este caso a 0.1 porque nosotros vamos a poner el lotaje a 0.1 en este caso ponemos este lotaje porque el broker roboforex es el mínimo lotaje con el cual podemos operar no podemos operar en roboforex con un lotaje de 0.01 sino que el lotaje mínimo para poder operar es de 0.1 por lo cual solamente vamos a instalar el robot en un par ya que es una cuenta bastante pequeña y no podemos hacer nada más ok entonces simplemente le damos doble clic al lotaje vamos a poner 0.1 en este caso que significa un minilote y lo único que tenemos que hacer es darle al botón de ok y como pueden ver todos ustedes el robot automáticamente ya ingresó sus primeras operaciones en la parte inferior y el robot ya debe de haber ingresado las primeras operaciones dentro de tu cuenta de MetaTrier 4 para poder verificar vamos a minimizar en este caso nuestro VPS y vamos a abrir aquí la pantalla de mi teléfono celular como pueden ver todos ustedes automáticamente el robot me ha ingresado dos operaciones ok estas dos operaciones es una operación de compra y es una operación de venta que me está realizando en este caso el robot Diamond Bot Pro ok como pueden ver todos ustedes una vez que nosotros hemos verificado que el robot ya está correctamente instalado dentro de tu MetaTrier 4 vamos a abrir nuestro VPS y vamos a cerrarlo es muy importante que tu cierres correctamente el VPS porque muchas personas le dan al botón de X aquí para poder cerrar el VPS y lo que están haciendo es cerrar el MetaTrier 4 por lo cual si tu le das al botón de la X quiere decir que está cerrando MetaTrier 4 y el robot no va a funcionar lo que tu tienes que hacer es cerrar el VPS por lo cual vas a darle al botón de la X que nos aparece aquí donde te estoy señalando a continuación por lo cual simplemente lo que voy a hacer yo le doy al botón de la X y quiere decir que el robot de Troidin va a estar trabajando las 24 horas al día los 7 días a la semana y el único mantenimiento que le tendrías que dar sería los sábados o los domingos reiniciar el VPS o reiniciar tu computadora virtual y eso sería todo lo que tendrías que hacer porque el robot va a trabajar completamente en automático bien amigos eso sería todo por este video como han podido ver de una manera fácil y sencilla hemos podido instalar el robot Diamondbot en el bono de 30 dólares o 3 mil centavos que nos brinda el broker Roboforex si quieres obtener el robot y aún no formas parte de la academia puedes escribirme directamente al whatsapp y conmigo será hasta un próximo video cuídense mucho un saludo a todos y nos vemos en un próximo video hasta la próxima un saludo a todos y nos vemos